La modelo, participante del Bailando 2018, que anoche conmovió a todos al revelar que fue abusada sexualmente a las 11 años, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que explicó cómo se animó a contar en Show, Smash el ataque que sufrió cuando era una niña. Luego, en el programa que conduce, los especialistas del show reveló quiénes fueron los responsables del traumático hecho. Video, Show, Smash, el 13, ayer, luego de 22 años de no poder contarlo me salió animarse a decirlo. Estos últimos dos días fueron muy duros todo lo que había tapado mucho tiempo se me vino encima. Los casos cercanos y todo lo que está pasando me removieron todo, comenzó escribiendo María del Cerro. Creí y creó que era y es el momento, no callarlo más poder contar y soltar. A raíz de eso miles y miles de mensajes me mandaron contando que ellas también lo sufrieron. Contarlo sana el dolor y concientiza, y es este punto donde me sentí obligada de hacerlo público. Hoy, siendo mamá, veo la importancia de cuidar y prevenir para que ninguna más sufra abusos. Luego explicó por qué contó su dura historia en la pista del bailando. Si era el lugar o no, no lo sé. Me salió así, todo pasa muy rápido y hace dos días que me venía callando sin poder hacer mi vida normalmente. No podía ensayar, en el programa me quebraba, en el día me faltaba el aire, me costaba concentrarme. En el momento que me dieron el puntaje y me empezaron a decir que me veían cara de pánico y como ida, se me empezaron a aflojar las piernas. Y así todo seguía dudando de contarlo. Mensaje de Mary del Cerro Lo miré a Meme, su marido, dos veces buscando el apoyo y aval para contarlo y él, como siempre acompañándome y sabiendo lo que venía, me dijo que haga lo que sienta. Gracias a Dios tengo una persona al lado que me apoya en todo, y que con fuerza me dijo que me apoyaba si sentía contarlo. Luego de haber mal dormido toda la noche, hoy me levanté con mucha fuerza, con ganas de ir para adelante, ensayar, bailar, ir al programa. Pareciera que me saqué una mochila de 500 kilos y que ese peso que tenía encima ya no pesa tanto. También Les dedicó unas palabras a sus seres queridos y a sus compañeros de show, Smatch y de los especialistas del show, ambos programas de El Trece. No puedo dejar de agradecer la cantidad de mensajes que recibí en redes, de amigos, de familia, el apoyo de todos. Gracias a todos. A nuestro sueño y todos los que apoyaron vamos para adelante. Con más fuerzas que nunca. Corazón. Este viernes, en los especialistas del show, detalló que fue lo que ocurrió cuando tenía 11 años, no fue violación, me pareció importante aclarar eso. Sí fue abuso, manoseo. Fue por dos encargados de dos edificios donde viví. Uno es chiquito y no sabe lo que está haciendo. En ese momento, ese encargado tenía un hijito chiquito, a mí me encantaban los niños. Conocía a la mujer del encargado y era como ir a jugar con el chiquito. Fue en esa circunstancia que un par de veces me llevó al sótano, que estaba oscuro. Con la excusa de ir con el chiquito a ir a buscar no sé qué y me apoyó, Marcelo Polino, co-conductor del ciclo, la interrumpió sorprendido y le preguntó, con su propio hijo al lado, y ella contestó, sí. Pero la verdad es que siento que lo puedo contar y no puedo creer estar contándolo así después de tanto tiempo.